¿Qué tal? No hay nada mejor que recomendar un libro. Soy Marilo Maldonado y me gustaría recomendaros Feria. Este libro que tengo en mis manos, la verdad es que es una lectura apasionante de Anaíris Simón. Ya va yo creo que por la sexta edición. Es el libro del año y es la recomendación que os hago con muchísimo cariño porque, como os digo, yo creo que cuando una recomienda un buen libro y la gente se lo pasa bien, se acuerda de la persona que se lo recomienda y de ese momento de disfrute de la lectura. Así que os recomiendo Feria. Esta es mi recomendación para el día del libro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!